¿Y si te dijera que algunos sueños en realidad no nos pertenecen? ¿Que es posible soñar con el mismo lugar al mismo tiempo? ¿Podría ser una coincidencia? ¿O el destino? Hotel Noche Negra Capítulo 1 Los Tres Soñadores Esta noche He viajado de sueño en sueño Pasé por muchos lugares extraños Esta noche por fin Espero encontrar un lugar para ti ¡Ey! ¿Qué haces? ¿No ves que estás en mi sueño? ¿Tu sueño? ¡Sí! Aquí puedo hacer lo que quiera Ir a donde quiera Y nadie me puede decir qué hacer ¡Quiero quedarme aquí para siempre! ¿Ah? Señor El tiempo corre Ya está despejando aquí por tanto tiempo ¿Cuántas noches viniendo aquí para dejarlos, Ojo? Deberé enfrentarlo Ella no vendrá Capítulo 2 Cuidado con las pesadillas Psst 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No encontré lo que buscaba. No es demasiado tarde. Conozco un lugar. Pero tendremos que llegar al final del sueño. No, no. No, no. Cuando nuestros sueños se alejan y se evaporan. Es hora de ir a casa. Fúndete con la corriente de los que duermen por última vez. Hasta el amanecer. No, no. 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 Gracias.